Es que no pude contenerme con una noticia que es de última hora y de lo más interesante, ya que se reunieron en el Parlamento y tomaron una decisión. La decisión es unánime porque el dolor era muy grande. Y no se podría pensar en un consulado o en una embajada justamente pensando que pudiera ser en Jerusalén. Y eso es lo que se discutía, poner una embajada o poner un consulado de algún país que estuviera en contra de los principios de Israel y de considerar Jerusalén como la capital eterna. Y esa es la expresión y la determinación se hizo prácticamente unánime. No permitir ninguna cosa ni parecida. Soy Alfredo Levín, el canal ya sabéis que es Alfredo Levín Israel. Y la realidad es una sola. No podríamos permitir que nuestro país tenga un enemigo adentro. Esto como noticia número uno. Y la número dos, que se las quería completar ahora por una cuestión que me saltaba del corazón y viene de un solo lugar. Señores, Danny Dadón, que es nuestro representante en las Naciones Unidas, en el día de hoy se enfrentó cara a cara, quiere decir, desde el púlpito, pero mirándolo fijamente al representante de Irán y le dijo directamente a los ojos que ni se les ocurra porque la próxima va en serio y esta vez no perdonamos. Así que palabras como estas se las quería transmitir. Y me parecía importante dos elementos, dos curiosidades y decirles que tengan una buena tarde y una buena noche. Desde un lugar donde me tomé el minutito para darles estas noticias. Y no olviden de decir a Israel Jai, recordar esto, recordar que Yajat Nenachéa, que juntos venceremos. Y lo más importante de todo, tenemos una ayuda muy particular. El próximo video les voy a hablar de 1701. ¿Qué es 1701? Las causas y consecuencias que permitirían que los habitantes del norte del país vuelvan a casa. Ve shalom en paz. ¿Qué es? Pues como en las películas viejas o en la serie de Batman que me gustaba. No dejan de ver el próximo episodio de La Apasionante Historia. Shalom para todos.